¡Ay, lesbuna, pa' que se acuerden de aquel gordito, ah, cómo nos hacía reír don Joaquín Pardavé, que además fue un genio componiendo canciones. Este retratito de Panchita es de él. Ahí les va. ¡Ándele! Véngase. Aquella que barrio abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita No sé qué hacerle ahí mamá querida, mamita del alma Que esa Panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se carcaña Ya luego me ve temblando y me llena de labia No sé qué hacerle ahí mamá querida, pa' que me quieras Esa Panchita me tiene loco con su vacilón Platica con los rancheros La prieta maldita Mira Y entre ellas parece pila del agua bendita Yo hago coraje si trago viles Mamita del alma Cuando platica con los rancheros Ya no tengo calma Me cita para la noche Me cita para la noche Me tira la plancha Malaya si así se burla De mí la tal pancha No sé qué hacerle ahí mamá querida Pa' que me quieras Esa Panchita que esa Panchita me tiene loco con su vacilón Me cita para la noche Me cita para la noche Malaya Malaya si así se burla De mí la tal pancha De mí la tal pancha De mí la tal pancha No sé qué hacerle ahí mamá querida Pa' que me quieran Pa' que me quieran Pa' que me quieran De esa Panchita me tiene loco con su vacilón Ay pancha Ay pancha Se llamaba Panchita Ay pancha Peñita Ay pancha Andele Gracias por ver el video.